Anoche hubo una carrera de Fórmula 1, el gran premio de los Estados Unidos Y cuando acabó, dije, bueno, voy a prepararme un poquito una escaleta para levantarme al día siguiente Tranquilamente, me ducho, desayuno, cosas de persona adulta, funcional Y hablo sobre eso que me he preparado para, para, para el canal, este canal de Fórmula Fons que hacemos Que es el mejor canal de Fórmula 1 en español Bueno, pues ya lo he tirado, vale, ya he tirado la escaleta porque me he despertado con la noticia Que evidentemente, pues, marca por completo lo que va a ser esta review de la carrera, estos, estos apuntes La descalificación de Lewis Hamilton y Charles Leclerc por incumplir las medidas de la planchita de madera que llevan debajo de los coches Eh, ambos, ambos, ambos coches, vaya Eh, descalificación, vale, fuera de la carrera y esto cambia de resultados Y cambia algunas de las lecturas que yo tenía sobre esta carrera Porque hoy iba a venir bastante ilusionado Hablando de cómo Mercedes parecía haber recobrado la senda del ritmo Cómo Hamilton puso un poco en apuros a Max Verstappen Incluso me atrevería a afirmar que fue la estrategia un poco regular Que siguió Mercedes, incluso su mala parada La que le alejó de la posibilidad real de pelear la posición a Verstappen En la primera posición del Gran Premio de los Estados Unidos Pero ahora, claro, no sé cuánto de ese ritmo que vimos en el Mercedes de Hamilton Se debe a esos milímetros o ese milímetro que incumplió en las medidas del coche Aún así, yo creo que un milímetro que se saltara del reglamento No afectaría tanto al rendimiento Aunque eso no quita que, evidentemente, esto es de cajón Si no cumples el reglamento técnico, descalificado, ¿vale? Esto no va de... Pero si solamente a lo mejor gana dos o tres milésimas Da igual, el reglamento técnico es para todos Si lo incumples, descalificado Esto no tiene debate, no admite debate Otro debate es Si este tipo de revisiones técnicas se deberían aplicar a todos los coches Algunos aleatorios, tal En principio se hace a los tres coches del podio Y algunos coches aleatorios Y ahí es donde ha caído Leclerc También, por ejemplo, ¿no? Que vaya fin de semana de Leclerc Pero, en fin, el punto es que yo me fui ayer a dormir con una carrera Y me he levantado con otra bastante diferente, ¿no? Una en la que, pues, por ejemplo, Checo Pérez puede respirar tranquilo Por su segunda posición en el Mundial Una en la que Logan Sargent ha conseguido sus primeros puntos en la Fórmula 1 Se festeja en el obelisco, ¿no? ¿Cuál es el monumento de Estados Unidos? ¿Se festeja en la Estatua de Libertad? Supongo No tiene tanto sonido, no tiene tanto efecto sonoro como se festeja en el obelisco Eh, doble punto de Williams También Alex Albon puntuó Stroll hizo séptimo Hablaremos de Stroll Y, sorprendente, hablaremos bien de Stroll Increíble esto Hablaremos de Alonso también De cómo Astronomartin arregló el setup del coche Y nos hizo a todos respirar tranquilos Porque vimos un ritmo Con el cual daba para luchar para podio O sea, el ritmo de Fernando Sin las especificaciones nuevas Y el de Stroll con las especificaciones nuevas Fue de Madre de Dios Porque hemos salido del pitlane Y no lo hicimos bien el viernes Y más cosas Vamos a ir hablando de todo esto Vamos a hablar de lo que casi pareció la victoria de Norris Vamos a hablar de muchas cosas Porque este gran premio de los Estados Unidos Independientemente de estas descalificaciones posteriores Que han sido a las 5 de la mañana Ahora española más o menos Yo me levanto y lo he visto Vaya en la cama y digo No me lo puedo creer Vamos a hablar de lo que ha sido una carrera muy buena Una carrera muy buena Después de un sprint malo Que no pasa nada No siempre un sprint malo Provoca una carrera mala Ni una sprint buena Provoca una carrera buena ¿Vale? Suelen ser Carreras independientes siempre Es decir Tú tiras una moneda al aire Te puede salir buena o mala Esta carrera Larga del domingo A pesar de No solamente no tener un solo seficar Sino siquiera Juraría una bandera amarilla Recuerdo una bandera amarilla Al final de la carrera A pesar de ello Fue una carrera muy divertida ¿Vale? No siempre los accidentes Genera una carrera divertida O las O las acciones peligrosas Son las que generan una carrera divertida Sino que una carrera Como la de Como la de ayer Es lo suficiente de divertida Per se A nivel de estrategia A nivel de cambios de posición Como para Mantenerse pegado Al Al televisor ¿No? Como fue Mi caso Y entiendo que el de muchos Que estéis viendo esto Ayer Vamos a hablar De No sé por dónde queréis que empecemos Es que es complicado Porque quería empezar Hablando de 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 Del podio De la pelea de Hamilton y Verstappen Que queda un poco descafinada por esto Pero aún así voy a empezar hablando de esto ¿Vale? Max Verstappen salía sexto En esta carrera del domingo Y Todos más o menos Seguían votándole como favorito Para la victoria Porque si algo ha demostrado Verstappen este año Es que Ya puede salir de donde sea Que raro será Que no sea el favorito Para la victoria Y encima el Cota Es uno de los circuitos Del calendario Donde es más fácil Adelantar Y eso que Verstappen No tenía mucha velocidad punta En el coche Uno de los De los problemas De Red Bull Este fin de semana Más allá de que No ha aparecido Tan insultantemente El superior Verstappen Al resto Como en otros fines de semana Es Esta situación ¿No? Que tenía Era el coche Con menos velocidad punta En 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 la trampa De velocidad Del viernes ¿No? Aún así Supo adelantar bien Clavando los frenos De una manera Que no me lo podía creer El adelantamiento Al Ando Norris Es Frenando casi En el vértice De la curva Y entrando bien El coche No así El que le hizo A Leclerc Que Es para investigar Que esto es un tema Que podemos abrir Y de hecho Lo abro ya No lo dejo Para más tarde Hay que empezar A controlar Cómo se adelantan Los coches De Formula 1 Quiero decir Si tú vas detrás De un piloto Y te tiras Al interior De la curva Hasta el final No frenas Y fuerzas Al piloto Que va por fuera A salirse De la pista Igual hay que investigarlo Se investigó Pero no se sancionó No lo sé A mí la maniobra De Verstappen Con Leclerc Me pareció Casi casi De mirarla No digo que se sancionó Automáticamente Pero hay que mirar Este tipo de maniobras En general Porque aunque tú Tengas el interior No tienes derecho A alargar esa frenada Hasta forzar al piloto Al que estás adelantando A salirse de pista Que es lo que hizo Verstappen Con Leclerc La de Norris Si la hizo bien La de Norris Clavó bien el freno Se pudo meter por dentro De la pista Y ya está Pero la de Leclerc La primera Que le hizo a Leclerc Es para Para revisar Vale Y Verstappen Tiene de vez en cuando Algunos de estos Adelantamientos De Bueno Soy más rápido que tú Y te voy a adelantar aquí mismo Bueno Max Igual tienes que Controlar un poquito Vale Pero No para sorpresa De todo el mundo Vaya No sorprendió Muchísimo a todos De hecho Vamos La gente salió a las calles Incluso preocupada Por la sorpresa Que manifestó Dirección de carrera No sancionó La Verstappen Vale No sé Una cosa Una cosa histórica Vaya Porque normalmente Le sancionan Por todo lo que hace Los cojones Pero bueno Muy buena cara Max Max Verstappen es buenísimo A mí me encanta Verstappen Vaya A ver si va a parecer Ahora que no me gusta Verstappen Pero De vez en cuando Tiene detalles De Oye Hay que echarle el freno A este chico Y ya que el equipo No le puede echar el freno Porque no le puede hablar Por radio Porque contesta Como un niño peligroso De hermano mayor Eh Escojonante Tío Yo me siento incómodo Escuchando la radio De Verstappen Tío El equipo Oye Pues vamos a Intentar en este JAPT Que te calle Que estoy en la frenada Pero bueno Pero bueno Max Que has ganado el mundial Ya Que vas a ganar Otra carrera más Que estás clavando el coche El freno en el vértice Como cojones Te quejas de los frenos No me lo podía creer Pero bueno Ya está La personalidad de Verstappen Entiendo que luego Pues se bajará del coche Entrará al Pado Que se toman unas birras Con Jean-Pierre Lambiase Que es el ingeniero Pero Tiene el cielo ganado Ese pobre hombre Porque madre de dios Es que lo escuchas de verdad Y es un adolescente Conflictivo de hermano mayor O sea Es incómodo Para el espectador Más allá de que El piloto tenga Su personalidad Y sus nervios y tal Hostia Es que No sé si es que Todas las que le enchufaban A Verstappen Estaba enfadado Pero Era una cosa De no creerte Lo que agresividad Ríete tú De Yuki Sunoda Yuki Sunoda Es un angelito Al lado de Verstappen Pero bueno También es verdad que Verstappen tiene razones Para enfadarse en general Y tiene como poder En el equipo Para ponerse chulo Y Sunoda Debería dar gracias De seguir en Fórmula 1 Pero bueno Es que Es que es graciosísimo Como se enfadaba Verstappen Yo no me lo podía creer En fin ¿Por dónde iba? Que me he liado Vale sí Verstappen Que muy buena carrera de Verstappen Al final tuvo que Tuvo que gestionar Tuvo que hacer Una estrategia Que a priori Parecía un poco diferente Al del resto Aunque luego recogieron Cable tanto Hamilton Como Russell Como Bueno Leclerc no recogió cable ¿Vale? Hablaremos de esto Y consiguió pues ganar Al final también Un poco creo que por Una estrategia Que no terminé De entender bien De De Lando Norris ¿Vale? Perdón que estoy hablando Aquí una cosa Mientras hablo Pero bueno Yo creo que esto Podemos ir tirando igualmente Una estrategia un poco extraña De Lando Norris Que quiso hacerle Como un undercut Con duros No entendí muy bien La estrategia de McClane No digo que McClane Tuviera la victoria En el bolsillo No digo que McClane Tirara la victoria De Lando Norris Pero fue raro Ver como sabiendo Que iba otra estrategia Que Verstappen De repente quiso entrar Al juego de Verstappen Y hacerle un undercut Del que Verstappen Se protegió Y no hubo nada que hacer A partir de ahí Ya se quedó por Por delante Verstappen No entendí muy bien La estrategia de Lando Norris Hubo estrategias Que no entendí en general Pero nadie 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 Creo que confió En el blando Para la carrera Creo que nadie Montó blando En la carrera larga O sea lo montó Carlos Sainz En la sprint del sábado Y nadie lo montó el domingo No me lo puedo creer Por ejemplo Una estrategia Extraña de Fernando Fue la de La de Una vez paró A falta de unas 16-17 vueltas No puso blando Puso duro No sé Algo sabían los equipos Que nosotros no sabíamos Y algo vieron en el blando Cuando Sainz lo probó El sábado Todos los equipos Que no le gustó Como para no ponerlo Pero bueno Fue raro Fue raro Pero el caso La estrategia de Norris No la entendí No la entendí Y hizo buena carrera La salida la hizo La salida la hizo Genial Lando Norris Y hizo buena carrera Pero no consiguió No consiguió Matalizarlo en En victoria Aunque si finalmente En un segundo puesto Porque iba a decir Fue tercero No estuvo mal Pero finalmente fue 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 segundo Porque aquí El que tenía ritmo Para pelear a Max Verstappen Y ya hablamos con él también Que es lo que quería Es Luis Hamilton Luis Hamilton A mí Por un momento Por un momento No, por toda la carrera Yo me ilusioné Me ilusioné en el sentido De volver a ver pelea Por las victorias ¿Vale? Yo por si alguien es nuevo En el canal Bienvenido Te doy la mano Siéntate al fondo Saca un ratito Para escucharme Te lo agradezco Para mí No tengo ninguna predilección especial Porque gane Verstappen Porque gane Luis Hamilton Porque gane Lando Norris A mí me gustaría Que ganara Fernando Alonso ¿Vale? Pero eso hace tiempo Que es poco pillable ¿No? Y esta carrera También Entonces Aún así Yo lo que disfruto Es del espectáculo En general Yo me siento a disfrutar De la carrera De Fórmula 1 Y para mí Es buena noticia Que alguien pueda pelear Por victorias Al que está dominando En este momento Que es Max Verstappen No es culpa de Max Verstappen Max Verstappen Es una bestia parda Pero me gusta ver Que alguien Le puede poner en compromisos En esta carrera Es la vez Quitando Singapur Evidentemente Donde ganó Carlos Sainz O quitando las dos carreras Que ganó Checo Pérez Este año En las cuales Vi a alguien Capaz de toserle La victoria De verdad Porque creo que Luis Hamilton Si no hubieran perdido Esas vueltas Que perdieron Intentando jugar A ir a una parada Más Una parada Que hubiera sido Un poquito mejor Que la de 3,3 segundos Que se fumó Hamilton Creo que podríamos haber visto Un final de carrera Antológico De hecho Verstappen Tiene hasta suerte De pillar El DRS De un Alfa Romeo No recuerdo Si era Juan Yuzu O Valtteri Bottas Creo que era Zu Para protegerse En la recta larga Del Cota En la última vuelta No es que Hamilton Estuviera a distancia de DRS Pero quien sabe Si podría haber llegado O sea Creo Que Hamilton Que luego le descalificarían Después Vale Y nos habríamos Despertado todos Diciendo Si Hamilton No ha ganado ayer Está descalificado Pero Creo Que es de De esta temporada De las veces Que más cerca he visto Peligrar la victoria De Verstappen Quitando quizá Pues si Alonso Hubiera montado medios En Mónaco Vale Que esa también Es una posibilidad Pero Me ilusionó mucho Ver este ritmo de Mercedes Porque independientemente De que hayan incumplido El reglamento técnico Con un poquito menos De la plancha De madera Del coche Que básicamente Esto hay un vídeo muy bueno Por cierto En la cuenta de Twitter De Ferrari Os lo recomiendo Del director deportivo No me acuerdo del nombre Sergio No sé qué Explicando por qué Les ha pasado la sanción En el caso de Leclerc Básicamente Es Es la esencia De la Fórmula 1 Quiero decir El hombre reconoce que En pro De buscar El máximo rendimiento Del vehículo Tienen que ir jugando Con el ajuste De las alturas del coche E intentar No incumplir O sea Tienen que intentar Tener el coche Más rápido posible Sin ser ilegal Vale En esa franja Pues claro Él decía Bueno Podíamos haber subido Más el coche Claro que sí Pero entonces Habríamos perdido rendimiento Tenían que jugar Con esa línea No calcularon bien La cantidad de desgaste Que iba a tener Esa zona del coche Ese fondo de madera Del coche A la hora de rebotar En un circuito Tan bacheado Como el Cota O de pillar pianos Lijaron de más Y en lugar de volver A boxes Con una distancia De 9 milímetros Volverían No lo han dicho exactamente Pero bueno A lo mejor con 8 milímetros Con 8 y medio Quién sabe Pero no cumplieron El reglamento En este aspecto ¿Otros equipos que harían? Pues entiendo que Subirlo más Desde el principio Para poder lijar más Con ventaja O No lo sé Exactamente Pero claro Si tú coges un coche Y lo haces perfectamente legal Perfectamente adaptado al reglamento Pues muy bien No te van a estancionar Pero vas a tener un coche más lento ¿No? Entonces Es el eterno pulso Que tienen Por eso tiene tanto mérito El trabajo de los ingenieros De Fórmula 1 Que consiguieron hacer Unas máquinas rapidísimas Sin que sean Sin que sean Ilegales ¿No? Que esto es lo que le pasó Insisto a Leclerc Y a Hamilton Que empezaron con un coche Más bajo de lo que debían Y no calcularon Ese Ese Esa distancia Pero bueno Que me lío con lo de la sanción Básicamente lo que quiero decir Es que el coche Que parecía Que podía competir A Red Bull En esta carrera A Verstappen especialmente Era Mercedes No era tanto McLaren A pesar de que no se estuvo liderando La carrera De una vuelta Sino Mercedes Y Lewis Hamilton ¿Vale? Porque Russell Alargó más Ese intento De estrategia De una parada Y perdió más tiempo Todavía ¿No? No fue una estrategia brillante Desde luego del equipo Del equipo Alemán De hecho creo que Lo peor que tuvo Mercedes En esta carrera Es la estrategia Y no es habitual Decir esto Porque a Mercedes Le ha podido faltar coche En algunos momentos De estas dos últimas temporadas Pero generalmente La estrategia La suelen dominar Bastante bien Sin embargo Aquí con Hamilton Creo que podrían haber Aspirado a subir A lo más alto del podio Aunque luego Se lo quitaran Y quizás Russell Podría haber Rascado alguna posición más De no ser por De no ser por Por esta Por esta Por ese Ese intento ¿No? De ir a una parada Durante un momento de la carrera De hecho yo siempre digo Y ya sabéis que Cuando un equipo Prueba una estrategia arriesgada Con sus dos pilotos Se está equivocando Porque al final Mercedes Decidió ir Con los dos A una parada Hasta que recogieron cable Y se dieron cuenta El único que no recogió cable Fue Charles Leclerc Ahora hablamos de él Pero bueno Finalmente quedó sexto Vale O sea quedó Quinto Perdón Russell Después de las descalificaciones Tanto de De Leclerc Como de Como de Hamilton No es un mal resultado Pero no es seguramente El que tenía el coche La verdad La sensación de que Russell Podría haber completado La zona del podio De haber hecho otro Otro tipo de De estrategia Hay que hablar de Ferrari Hay que hablar de Ferrari Vale Habiendo hablado de la victoria Habiendo hablado de De Lando Norris De buena carrera Lando Norris De verdad Pero Pero no parecía McLaren tan fina Como en carreras anteriores Como para tener ese plus Por la victoria Vamos a hablar de Vamos a hablar de Ferrari Que os parece No entiendo Que hace Ferrari En general Vale Diría que con esta frase Podría empezar El 95% De mis vídeos Pero no entiendo Que hace Ferrari Leclerc salía en pole Leclerc salía en pole Fue el más rápido El viernes El sábado Esta vez La clasificación Fue el viernes Superó a Max Verstappen Y no es la primera vez En los últimos dos años En la que vemos que Leclerc puede Ganar a Verstappen Un sábado Viernes Entenderme En clasificación No es la primera vez Que a pesar de ello Todos sabíamos Que la carrera del domingo No salía favorito En las apuestas Leclerc A pesar de partir En esa primera posición Pero Lo que no es normal Es que Otra vez más Tras una buena Clasificación De Leclerc Tras una buena sesión De clasificación El equipo Y yo digo el equipo Porque al final Creo que tiene más responsabilidad Que el propio piloto Que por supuesto Que debería leer Mejor las carreras Pero Entiendo que si no Si no es capaz Tiene que ser el equipo El que le echa un cable Otra vez Se suicidó Estratégicamente Otra vez Volvió a pasar Leclerc Fue el único Piloto de la parrilla Que dijo No, no Con una llego Con una parada llego Y se la jugó Era una parada Y terminó perdiendo posición Con su compañero de equipo Que había hecho un fin de semana En general Peor que él Como es Carlos Sainz Buen fin de semana Pero peor que Leclerc Perdió posición Con Checo Pérez Perdió posición Con todos Perdió posición Con todos No lo puedo entender La salida no fue brillante Por cierto Leclerc Ahí Norris Le adelantó Pero No me puedo creer Como Ferrari No se dio cuenta Igual que se dio cuenta Mercedes Que más vale tarde Que nunca De decir Ir a una parada Es un suicidio de ritmo Y tuvo mala suerte Porque ni siquiera Hubo un safety car Si lo hubiera habido Seguro que Perfecto Pero no te la puedes jugar Tú solo Se la jugó él solo Y yo no sé ya Si es que Leclerc No sabe decir Oye Esta estrategia no me gusta Esta estrategia no me gusta Vamos a parar Yo no sé si es que No lo entiendo Pero no entiendo Que pasa con Leclerc De verdad que no lo entiendo Ese tipo de estrategias Son muy arriesgadas Pero no las tienes que hacer Con el coche que va más delante Las tienes que hacer Con el coche que va más detrás Esta estrategia Se la deberías haber propuesto A Carlos Sainz Pero no porque Piense yo que Leclerc Tiene que tener preferencia No En general Lo normal Si gestionas un equipo De Fórmula 1 Es decir Vale Con el piloto que está En opciones de podio Que es lo que tenía Charles Leclerc Lo que finalmente consiguió Carlos Sainz Con el piloto que tenía En opciones de podio Ser relativamente conservador Porque Hostia vamos a hacer Un poquito lo que el resto Porque por ritmo Podemos estar ahí Y con el que va un poco detrás Decir Vamos a jugárnosla Pero lo hacen al revés Y cogen a Leclerc Y Y es al que le 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 tiran O sea Le tiran Estrategicamente Es que no tiene sentido O sea Yo entiendo Que tú te la quieras jugar Y digas Wow He visto como una ventana Que nadie va a aprovechar De ir a una sola parada Pero en el momento que ves Que no da el ritmo Recoge cable Como hizo Mercedes Con sus dos coches Es que no No lo puedo entender No lo puedo entender De verdad que no lo puedo entender No lo puedo entender Lo que hizo Ferrari Con Con Leclerc Claro yo entiendo Que luego Leclerc Está enfadado Y a Leclerc Llega un momento En las últimas vueltas Donde Carlos Sainz Con neumático Mucho más nuevo Por detrás Llega a su posición Y le dicen a Leclerc Tienes que dejar pasar a Carlos Es que va a 7 décimas Por vuelta más rápido que tú Por pura estrategia Vaya Porque lleva unos neumáticos Unas 14 o 15 vueltas Más jóvenes Leclerc Lo deja pasar Pero dice No entiendo esto Que yo creo que sí Lo entendía perfectamente Vale Leclerc Dudo mucho que sea idiota Claro que entendía Leclerc La situación Lo que quería es que se lo explicaran bien Y comenta eso Y dice Bueno no entiendo mucho tal Y luego llega a comentar Incluso en Bueno Si a final de la carrera No adelantará Ando Norris Que me devuelva posición Y era como Leclerc Sabemos O sea Yo aquí Entendí que Leclerc Lo que quería decir es Os voy a retratar públicamente Lo que me habéis hecho Porque claramente Leclerc Tenía que entender de sobra Que se hiciera mucho más rápido Que él Por estrategia Que no le iba a devolver la posición Es un desastre O sea Es un desastre estratégico Lo que Lo que Lo que hizo Ferrari a Leclerc Insisto Yo he criticado mucho A Leclerc este año Y podría criticarlo ahora también Y decir que Él debería ser capaz De leer las carreras Y proponer al equipo Estrategias que ellos No le proponen a él Porque entiendo Que Carlos Sainz Si lo hace Porque si no Carlos Sainz También sufriría Este tipo de estrategias Desastrosas Y no sufre tantas Como el piloto Como el piloto monegasco Y no sé si es porque Carlos Sainz Si tiene habilidad Para leer carreras Que Leclerc no tiene Pero desde luego No es normal Como Ferrari Con un piloto Que se ha ido de la pole Consiguió hacer Que quedara sexto Detrás De Checo Pérez Detrás de su compañero Detrás de Norris Y detrás de Detrás de Hamilton Detrás de Cuatro rivales directos Luego le sancionarían Y quedaría con cero puntos ¿Vale? Peor todavía Por supuesto Pero No puedo entender Cómo Ferrari Y no es la primera vez Que pasa con Leclerc Le hacen estrategias Tan malas Es que se 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 Acobarda Ferrari Una vez tiene a A Leclerc en posiciones delanteras Se acobarda Es como Se ponen muy nerviosos Y no saben qué hacer Intentan hacer estrategias Muy arriesgadas Que tiene sentido Si estás con un coche Que no está ni de broma Al ritmo del resto Pero Ferrari no estaba mal Estaba para pelear Ese podio Hablando Norris Perfectamente Pero bueno Finalmente no fue el caso Carlos Sainz Casi se termina acercando Un poquito Se quedó a 4 o 5 segundos De Norris Tampoco tuvo opción real De pelearle Lo que hubiera sido La segunda plaza Pero Bueno Pues ahí el piloto madrileño Sí que tuvo Una estrategia más normal ¿Vale? Una estrategia más normal Tampoco la mejor estrategia de la historia Y consiguió quedar Pues bueno Tercero finalmente Cuarto en carrera Tercero finalmente Con la descalificación De De Lewis Hamilton No lo sé No entiendo Me da pena Porque creo que Leclerc Que es un talentazo De verdad Y creo que este fin de semana Es que este fin de semana No se le puede criticar nada a Leclerc Incluso sin la descalificación ¿Vale? Pero no se le puede criticar nada a Leclerc O sea No podía hacer más en clasificación Hizo la pole En la sprint shootout Quedó Quedó Muy cerquita de ver Estaban de la pole Y luego en carreras Es que no le podemos pedir más a Leclerc De verdad que creo que no se le podía pedir más Un equipo mejor Alrededor O un grupo humano mejor Porque la máquina tampoco es un desastre No lo entiendo No lo entiendo De verdad Y creo que Leclerc Va a tener que hacer un poco como Carlos Sainz Aprender a leer carreras Por su cuenta Y ser él el que ponga las estrategias al equipo Porque si no Nunca va a ganar Un mundial Nunca va a poder pelear por el mundial Porque La sensación ahora mismo es que Aunque Ferrari tuviera máquina Para ganar el mundial No son capaces De ayudar Lo suficiente A nivel de estrategia Que es muy importante En Fórmula 1 No sé No sé No sé No puedo entenderlo De verdad Y sabéis que yo se tengo que dar un palo a Leclerc Se lo doy Que no me cuesta nada Pero este fin de semana No me sale Darle un palo a Leclerc La salida Es mala Sí, podría haber defendido mejor a Norris Leclerc La salida por dentro Bueno, yo que sé Pero el podio No lo pierde por su culpa 100% Sino creo que porque el equipo no sabe asesorarle en estrategias La verdad Pero bueno Veremos Veremos qué pasa Pierde Pierde comba Con Mira, tengo por aquí los resultados del campeonato de pilotos Claro Este resultado La descalificación posterior Evidentemente Hace que Pues caiga 20 puntos Con Carlos Sainz En la lucha por ver quién queda mejor de Ferrari Lucha que van a perder ambos contra Lando Norris Porque ya tiene 159 puntos Volvió a ser segundo Y vamos No se extrañe que a final de temporada veamos Que Lando Norris sea el cuarto En el mundial Porque creo que incluso la posición de Fernando puede temblar Un Fernando del que no hemos hablado No hemos hablado todavía de Ston Martin Y ya aprovecho para hablar de ellos Y vamos cerrando estos apuntes Que no quiero que sean especialmente largos Estoy contento Y esto puede sonar raro Porque sé que Alonso abandonó Esa parte de la carrera la vi Pero Estoy contento Porque después de lo que vimos El viernes Y el sábado Yo hice un vídeo aquí hablando de la sprint Lo hice un vídeo ayer Estaba preocupado La sensación era Que con los ajustes del coche Que llevaba Fernando El sábado Lo más que se podía pelear En esta carrera del domingo Iba a ser por la P14 Vale Y sin embargo Vimos que Fernando Sin las especificaciones nuevas Y un coche ajustado Un setup diferente Estuvo peleando Incluso por la octava posición Vale Con Con Pierre Gasly Estaba en posiciones de llegar Con una estrategia más normal Tenía ritmo Por momentos De cabeza de carrera Iba al ritmo de Lewis Hamilton Cosa que dices Hostia Que alivio Que alivio Y este es mi punto El por qué estoy feliz Que alivio saber Que todos los problemas Que vimos el viernes En el Aston Martin Y el sábado No eran que de repente Habían destrozado el coche No era que de repente Habían involucionado el coche Sino que simplemente Los problemas de la FP1 Del viernes Impidieron sacar Un setup óptimo Para el coche Porque Finalmente Sin motor nuevo Ni nada Consiguió mejorar Muchísimo el ritmo Hasta ponerlo al nivel de Lo que hemos visto Durante la mayor parte De la temporada Al nivel de Los mejores Que no son Red Bull Entonces fue Fue muy satisfactorio Ver como Fernando Alonso Insisto Sin el suelo nuevo Sin la especificación nueva Y con un setup ajustado Podía Tener el ritmo De Lewis Hamilton Y fue Especialmente Prometedor E ilusionante Ver como Lance Stroll Con esa especificación nueva Más un coche ajustado Si era capaz De seguirle el ritmo A Fernando Alonso Esto es lo más importante Para mi lo más ilusente Es ver como Lance Stroll Era capaz De seguir el ritmo A Fernando Alonso Como no se lo ha seguido Prácticamente en todo el año Durante toda la carrera Iba a unos 8 ó 10 segundos De distancia de Fernando Cuando adelantaba a Fernando Y luego adelantaba más tarde Una estrategia un poquito diferente Porque esto lo arrancó con duros Tal Pero Consiguió Estar cerca de Fernando Oye Saber que Stroll Es capaz de estar cerca de Fernando Con la especificación nueva Significa que Esa especificación nueva Pinta bien Y que el único problema De este fin de semana Fueron los problemas de freno De la FP1 Que impidieron estudiarlo correctamente Y que Bueno En una sesión sprint Pues tienes muy poquito tiempo Para probar Para probar cosas Entonces Es para ilusionarse Incluso con este final de temporada Es para pensar que No es una locura Volver a soñar con algún podio La 33 es complejo Delicada por supuesto Pero no es una locura Volver a soñar con Con algún podio De aquí a final de temporada Porque Alonso aquí tuvo el rito De cabeza de carrera Lo que pasa es que Salieron desde unas posiciones Muy atrás Desde el pitlane De hecho Por una clasificación terrorífica El viernes Donde no les dio tiempo A ajustar el A ajustar el coche Por eso Por eso Aunque finalmente Abandonar a Fernando Por unos problemas Que encontraron en el suelo Abandonaron por Por precaución Y sabiendo que Con las dos descalificaciones Podría haber sido Sexto ¿No? Que finalmente es la posición Que le Que le correspondía Con la descalificación De Leclerc Y de Y de Y de Hamilton Bueno Si Con una sexta posición Habría recortado puntos A Hamilton De esta manera No ha recortado nada Porque los dos han sumado Cero puntos Habría Incluso recortado puntos A No a Checo Perdón Pero habría sacado espacio A pilotos que tenía por detrás Pero Eh Bueno Quiero decir Alonso no le va a este mundial De ser cuarto Quinto Sexto La verdad Ojalá sea cuarto Ojalá se pudiera llegar Hasta la tercera posición Pero no va Va de esto El mundial Vale El mundial de Alonso No va de esto Va de Que el coche pueda ser rápido En 2024 Ahora es en lo que se debe centrar Entonces Aunque abandonara Que evidentemente no me gusta Que abandone Pues es lo típico Que dije Bueno Pues mira Si tenía que venir El fallo mecánico del año En esta carrera Mejor que en cualquier otra La verdad Fallo mecánico aquí Perfecto Pues mira Ya está Ibas a ser octavo Sexto Bueno No sé No se acaba La leyenda de Fernando Alonso Por no haber sumado puntos En un ataque muy buena En el Cota Saliendo desde el pitlane Por supuesto Una atención estelar Pero bueno No me dolió Especialmente La verdad Este abandono No me dolió Porque Lo que quería saber Lo que quería quitarme El miedo que quería quitarme Era Si el coche de repente Había involucionado por completo O simplemente Era un mal ajuste de setup Y fue un mal ajuste de setup Lo demostró el ritmo del domingo Así que Tranquilidad Y para México Se abre un escenario nuevo En el que Viéndolo visto No descarto Que esté en la pelea Por el podre Ya está Eso es lo importante Para mí eso es lo importante No que en esta carrera No fuera especialmente Especialmente rápido Perdón Que sí fuera especialmente rápido Que no sumara puntos ¿Vale? Ni le van ni le vienen Esos puntos a A Fernando Para el Mundial Hubiera venido bien Desde luego Para pelear por el tercer puesto Pero vamos Que no No pasa nada A ver O sea que Me gustaría que fuera tercero Que ganara Hamilton Pero bueno Ya veremos Ahora mismo está Está viva la pelea O sea la distancia en puntos Total La tenía por aquí Eran Fernando Está a 17 puntos De Hamilton 18 Perdón Bueno Te dan 4 carreras Es complicado Pero no es totalmente imposible Podemos soñar ¿No? Podemos soñar Pero no mucho Bueno no sé Está bien O sea a mí me gustó Ver el ritmo el domingo De Fernando Me relajó bastante La verdad ¿Qué queréis que os diga? Y luego Ay no he hablado de Checo Pérez Casi Vale no he hablado de Checo Pérez Perdón Eh ¿Sabéis lo de que Verstappen Salió fuera de posición Y ganó la carrera? Bueno pues Checo Pérez No No llegó al podio ¿Vale? No llegó al podio Ni con las dos descalificaciones Bueno la de Leclerc Evidentemente no la afectó Porque él había ganado La posición a Leclerc En carrera Pero la de Hamilton No le acercó al podio Le dejó cuarto Quedaron por dentro de él Lando Norris Y Carlos Sainz Es Creo que define bien La temporada de Checo Pérez Dampoco ha sido un desastre Absoluto esta carrera Sobre todo después De los tres fines De semana anteriores De hecho En el campeonato Pues amplía la ventaja A 39 puntos Por el segundo puesto Con Luis Hamilton Yo diría que casi lo sentencia Porque 40 puntos En cuatro carreras No debería perderlos Con Hamilton Pero Ese es el problema ¿No? Que cuando los dos En Red Bull Salen fuera de posición En Q3 Pues uno es capaz De ponerse en la posición Que le corresponde Que no estapen Y a Checo le cuesta A Checo le cuesta Y le costó mucho Adelantar a Carlos Le costó mucho Adelantar a Russell Le costó Hasta además Adelantar a A Leclerc Es lo que hay Dicho eso Al menos no tuvo fallos Estuvo bien Una carrera buena De Checo Pérez Pero Sigue siendo sorprendente Que No sea capaz De subir al podio Que no sea capaz De subir al podio Ni con la descalificación De De Luis Hamilton Pero bueno La progresión es positiva Respecto a Singapur A Japón Y a Qatar La evolución es positiva La cosa es cierto Vale Y le va a valer Para matarse a segundo Mundial Por estos dos ceros consecutivos Que ha sumado Que ha sumado Luis Hamilton Pero A mi no me parece suficiente A mi lo siento Pero no me parece suficiente Tiene que Tiene que espabilar Checo Que no es mala carrera De verdad Y me alegro Y mira ahora viene México Y ojalá se recupere Y tal Pero no No es suficiente Esta carrera Era para quedar segundo O para pelear Vale Pero bueno Ya está Quería comentar esto De Checo Pérez Mejor esto que nada Y poco más que comentar La verdad No hay mucho más detalle Ah bueno Los dobles puntos de Williams No buena posición de Albon Y décima de Sardient Me molesta un poquito Porque en la porra Puse a Sardient P12 Y la había clavado De no ser por las descalificaciones Me habría llevado a pregunta bonus Pero Bueno Me alegro por lo de Sardient La verdad Se festeja en la estatua de libertad Efectivamente Ahí está Décimo principio Para Sardient Y Pero además Poco más que comentar Bueno No he comentado Dos que el Piastri Que tuvo un golpe Con Esteban Ocon Al principio de la carrera Que finalmente provocaría El retiro de ambos Ocon Con un agujero en el coche Fue el primero En entrar en pitlane Y retirarse Esa creo que también La acertó en la porra Y Piastri Tuvo que abandonar Unas vueltas después Entendemos que Por problemas derivados De ese accidente Aunque durante unas cuantas vueltas Estuvo defendiéndose y tal Entiendo que Por problemas derivados De ese accidente Tuvo que Tuvo que retirarse Y Nada Mira Su noda se llevó el punto De la vuelta rápida Estoy viajando No me acordaba Que se había llevado el punto De la vuelta rápida Se la llevó su noda Bueno Pues nada Sorpresas que te da la vida Nada más Amigos Muchas gracias a todos Por verme en estos En estos apuntes Muchas gracias a todos Por seguirme aquí En Youtube Por supuesto Tenéis la caja de comentarios Para dejar vuestra opinión Y yo os voy leyendo Y contestando Y nos vemos Con más vídeos Esta semana Habrá que hablar de muchas cosas Habrá que hablar de 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 todo lo que se viene ahora Para México Tengo ganas De Gran Premio México Tengo ganas De la F1 esta Que llamáis los mexicanos La fiesta Con un 1 En lugar de la I Tengo ganas De ver Otro remix Más Del himno de la Fórmula 1 Ritmo Mariachi Que me gusta bastante La verdad Y nada Amigos Pues a disfrutar De Gran Premio México Que A ver A mí como Como español Por cercanía ¿No? O cultural Me gusta Es como casi Nuestro segundo GP En parte Mucho ambiente español Evidentemente Y tal Y tengo ganas De verlo Mucho ambiente español Que también había en las gradas De este circuito De Austin Tejas Evidentemente está cerca De México Y Hubo algunas imágenes Un poquito Es que no quería comentar esto Comentamos esto un poquito Lo bueno y lo malo Que tiene que la Fórmula 1 Se esté expandiendo Al nivel que se está expandiendo En un mercado como el norteamericano Que es masivo Es Primero Lo principal Lo positivo El aumento de gente Viendo esto Eso es bueno Porque es bueno para la categoría Es bueno que haya más gente Disfrutando de De lo que para mí Es el mejor espectáculo del mundo Y luego Eso sí Como 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 consecuencia negativa Tiene detalles Tan ridículos Como un plano Que enfocaron en la grada De una señora Fan de Lewis Hamilton Parece ser Iba vestida de blanco Y creo que el de al lado Iba vestido de Mercedes Exactamente Como celebrando en la cara De un fan de McLaren El adelantamiento De Hamilton a Landon Orris Que era un poco como Hostia No puedes estar mas desubicada Señora No puedes entender menos Como funciona esto No se podía entender menos Como funciona esto Pero Bueno Es lo que tiene Al final Bueno Es lo que hay Es lo que hay A mi no me gusta Yo lo vi y dije Uff Que desubicada esta señora Pero bueno A pesar de todo Lo positivo Eclipsa Negativo Para mi Entonces nada Pero me hizo muchas gracias La señora como Además que el celular En la cara Hace como Y el señor de McLaren Está como diciendo Pero señora Si es que me da igual No se Bueno Este tema Lo hemos tratado Muchas veces En el canal Lo de Tomarse la formula Como si fuera Fútbol Ya que se Igual eran conocidos Entre ellos Y se hicieron de broma Espero Sinceramente Que no fueran dos desconocidos No lo se Pero bueno Deja esas imágenes Cuando algo Llega al mainstream La gente del mainstream No siempre quiere Siquiera forzarse En comprender bien Como funciona la competición Ya que se Tampoco hace daño a nadie En fin My opinion También podéis opinar de esto Vale Podéis opinar de lo que queráis Podéis opinar incluso De lo atractivo que soy No Es una opinión muy corta Es mentira Pero podéis decirlo En fin Muchas gracias a todos por verme O nos vemos en más vídeos esta semana Chao Chau Chau